Yo tomé la decisión de no ser mamá porque yo perdí a mi mamá cuando era muy niña, cuando tenía 7 años. Siento que tener a tu mamá al lado es algo muy importante, es determinante para tu vida y no quisiera traer a un hijo al mundo para que tuviera las mismas carencias que yo tuve en su momento. También siento que estamos en un momento donde la sociedad cada vez está más vulnerable y hay que ser muy responsables con una decisión tan importante en tu vida porque no es una decisión de un día. Un hijo es para toda la vida y como están las cosas siento que primero hay que trabajar mucho nosotros mismos para poder brindarle a ese nuevo ser la vida que se merece y los valores y el respeto que se merece.